¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Hay que sentir para cumplir Y contarte con eso para poder desprender La hermosa música real La hermosa conciencia para despertar Y no sabido vigilar Y no sabés que aprendas un salón escuchar La hermosa que hace mal Para poder cantar la gloria La hermosa de la canta Con el carácter de mí Y la solidencia de esta gran vida La hermosa de la canta 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 ¡Gracias! 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 Cuando vamos a mi casa culminando y quemando en arancha esta es mi casa hasta maña va Caminando hasta el mar y al centro de la casa Jugando, vamos a casa Cultivándome y quemando buena gracia Esta es la alianza, raza, pa' y avance Caminando hasta el mar y al centro de la casa En el prano por la mañana La guerra se está pasando de Navidad Llegando en las tabacas a la ciudad Hecho a siempre que será, ahora vamos que ya lo será La guerra se libera de lo que es la espera Agobio de ese sistema, de droga que se enreda Quiero seguir a mi que haya sitio De la familia, con важно y de la vida El mar con mar, con vento, zangado y un poder Darte de barro, te quiero esfuerzo y se lo abro Que se enreda, ningo, en uno real Que me sirva a la colección social Digo que se acuerda con Navidad ¡Gracias! 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 En mi vida yo me di, si me da cuando, y si la que me da, voy a ir, es un desastre. La ruta, 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 la ruta. En mi palabra de la plaza caerá, así por eso, sabes, que la ruta, y mi vida me da. Pequeña, en mi vida, en mi vida, en mi vida, me da cuando, me da cuando, me da cuando. ¡Gracias! 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 ¡Regracias! ¡Gracias! ¡Regracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!